Con esos bloqueos indirectos, encadenados y otro rebote de balaón, lo leyó a la perfección Campasso, es un 3 contra 1, esquina, seguros coser, de 3, 7-11, orden parcial de 14-3 para el equipo de Chus Mateo, claves de ese parcial, angulo guardia. En transición, llegan jugando, y Abusel, línea de fondo, Musa a contrapié, no hay ventaja, se la va a jugar Campasso, vaya triple de Facundo Campasso. Campasso, busca la Musa, lo recibe, viene en defensa la provítola, se acerca, Tabárez, cambia el ángulo, Campasso por fuera, Rudy de 3, ¡oh! Encima del mayor intimidador de la Euroliga, el mejor defensor de la Liga Andesa, se ha llevado el aro a casa, Parker, y ahora responde, ¡a qué soñado! ¡Ah! ¡Bim, bam! Nuestros ojos, Javar y Parker con el mate, y la respuesta de Mario Gessoña con el aliú. ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Alimenta Satoransky, de 3, cierro, el rebote va a ser en defensa, abrigen la salva, la caza que soña, y van directos hacia el aro, la espera Musa, pero este es de Facundo, Campasso, ¡chop! ¡De 3, el Facu está en 3 arriba, para empatar el Madrid, últimos dos minutos de tercer cuarto, Campasso. ¡Hacia adentro, desborda, coser! ¡De 3! Campasso, pide el bloqueo de Poagué, Facundo, el reloj en su muñeca, da silba enfrente, por la izquierda, el Facu, y adentro, Campasso y el Madrid por delante. Otra vez por la izquierda y otra vez. ¡Descomunal de Tabárez! ¡Ataque Campasso! ¡Vaya zasca mano abierta, el mejor defensor de la Liga Andesa! Facu, 57 segundos, rompe el argentino, choca con Billy, lo que le dio la gana.